hola amigos un gran saludo ahora desde mérida yucatán estaremos unos días y haremos un par de vídeos por acá espero que lo disfruten comenzamos y aquí nos encontramos en el zócalo de mérida o plaza grande desde aquí podrá encontrar principales edificios de la ciudad como museos teatros iglesias mercados restaurantes de comida típica tiendas de artesanía y sobre todo lo más importante disfrutar de la convivencia con sus habitantes mérida es la capital y ciudad más poblada del estado de yucatán cabecera del municipio homónimo y la duodécima urbe con más habitantes de méxico se encuentra ubicada al noroeste del estado en la región sureste del país zona de la que es el principal centro social cultural económico y educativo en la región de la región y y ¡Gracias! La ciudad fue fundada el 6 de enero de 1542 por Francisco de Montejo, el mozo, sobre los vestigios de la ciudad maya, que se encontraba virtualmente deshabitada cuando los europeos conquistaron la península de Yucatán. ¡Gracias por ver el video! Parte de su arquitectura colonial, correspondiente a los siglos XVII y XVIII, puede ser apreciada en el centro de la ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video